... ...Centro Navarro de la Audición les ofrece este espacio. ¡Qué poca confianza tienen depositada en mi Navarra Televisión! Que me voy a llevar algo y me ponen seguridad... ...pero que me voy a llevar de Beruete, que solo hay dos sidrerías... ...una quesería, una empresa de yogures frescos... ¿Eh? ¿Qué va? Oye, mira, hacemos una cosa... ...tú no ves nada, ¿vale? Tú no se lo cuentas al jefe... ...y yo te doy la mitad de mi sidra. No, 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 eso nada. ¡Ah! ¡Ah! No, no, no. No, no, no. La vez que llegaba a su localidad decía, esto es lo más bonito del mundo. Me salía el lunes y volvía el sábado a casa. Cuando llegaba aquí esto me parecía que esto todo perdiendo y yo sin aprovechar. Y les decía a casa, qué bien se vive aquí. Y los hilos por ahí abajo, lo que hay. Me imagino que te tocó trabajar como transportista porque eran años muy difíciles en los que había que salir de aquí, ¿no? Claro, me tocó navegar donde podía. Y el transportista he estado trabajando también en Francia y por todo me he estado trabajando. Los alpes y todo me he estado trabajando. Por la madera. Y después de la mili vine, entré de chofer, con camión. Anduve cinco años de chofer y después me parecía que podía sacar la vida igual comprando a mi cuenta el camión. Empecé con mi camión. Cuarenta y dos años anduve trabajando y después cuando venía a sesenta y cuatro años pues ya me jubilé. A sesenta y cinco me jubilé y ya estaba en el pueblo por aquí y resulta que aquí no había ni alcaldes, no había nadie. No se presentó nadie, nadie no quería ser nadie. Y hicimos una reunión, cuatro chavales y yo, de gestora, estuvimos. Después de esas cinco, cuatro años venían ya elecciones, estas últimas elecciones. Estas últimas elecciones pues han venido, echemos un bando a ver quién se presentaba y no se presentó nadie. Bueno, pues esto, sexto sin alcalde, este pueblo no se va a marchar bien. Bueno, pues otro reunión y nos dirigimos a hacer, pues casa por casa, echar un sorteo. ¿Y cómo se hace el sorteo ese? Ese casa por casa. ¿Es para venir yo? Sí, nada, pues eso del consejo. Me gustaría ser alcaldesa o tener un cargo político. Sí, pero aquí, cuando te quedas en los pueblos también, no te creas que se lleva del todo con cualquiera bien. Aquí también ya hay gente, como en todas las partes. Claro, porque aquí no tenéis sueldo. Nada, y los consejales tampoco. Te toca hacer infraestructuras ganaderas, ahora también estamos en ello. Dentro de poco saldrán y hay que estar aquí. Si no le cuidas un poco al pueblo las pistas que hay y esas cosas, pues se los lleva el lago a todo. Y hay que estar aquí alguno. Los lotes que se parten de madera casa por casa. Y después, para vender la madera también hay que estar en subastas, hay que marcar, hay que... Vamos, que en este sorteo has tenido muy mala suerte. ¿Que te ha tocado ser alcalde? Sí, sí, sí. Me ha tocado otra vez y aquí estoy. Después, ahora, cuando entra usted la segunda vez, más tranquilo. En principio, cuando entré de gestora, anda, de la marinera, que esto para aquí, esto para allá, no sabía por dónde andaba. ¿Y qué destacarías de Beruete? ¿Qué es lo que más te gusta de tu localidad? Es un paisaje muy bonito, aquí estás muy tranquilo, no hay semáforos, no hay ninguna cosa de estas y andas con toda tranquilidad y con todo esto. Yo porque he estado probando por allá. Por todo el mundo. Por el mundo. ¿Tú te imaginas tu localidad con un paso de cebra aquí mismo? Fua, es una locura. ¿Qué locura? Es una locura. Y en cambio vemos estos geranios, las hortensias, la madera apilada. Si es que me tienes que regalar una casa, vamos a dar una vuelta, vamos hasta la iglesia. Yo, para regalarte, no tengo tanto dinero. Aquí, ya sabes, en las casas valen bastante dinero. Aquí está muy... Aquí la gente ha vivido de la ganadería, sobre todo. Siempre. Y hasta 20 años también yo he estado aquí trabajando de ganadería. Después, ya te digo, que me fui de aquí, después de la mili, a buscar la vida, como sea. Porque me pareció, eso de trabajo, lo de Francia, me pareció muy duro. Siete meses ahí, en los montes, allá, como los jabalís. Y me pareció duro. Y dije, esto tengo que cambiar. Esto es increíble de malo. ¿Y os tocaba el tirar árboles en los Alpes o también la instalación eléctrica? No, no, tirar los Alpes, hacer las líneas de la alta tensión, donde pegaban la alta tensión, echar, echar el suelo, repartir. Y así estuvimos en siete meses. Aquí también ha habido disputas entre las diferentes localidades de Basaburúa Mayor, porque creo que hace muchísimos años se ponían las alambradas, ¿no?, para separar las mugas de los diferentes pueblos, ¿no? Sí, y Mojonesa hay ahora también. Es una de las localidades más bonitas de Basaburúa, Beruete. Y además sois la envidia porque tenéis dos hidrerías. Una que sería venta de yogures frescos y la iglesia más bonita del valle. ¿Entramos? Vale. ¿Tienes la llave? No tengo la llave. ¿Y quién la tiene? No sé, pues uno que se dedica a abrir y cerrar. ¿Y cómo se llama? Pues ese se llama Igual. Igual no quiere que te digan. ¿Pero cómo se llama? Ese es Juan Bautista. ¿El santo cómo se llama? ¿De aquí? ¿Juan Bautista? No, Juan Bautista. O sea, que le habrán puesto el nombre de tal. Seguro. Mira qué curiosidad. Sí. ¿Y dónde puedo encontrar a Juan Bautista? Pues sí, vale. Puede estar en sidrería. Así, gracias por traernos hasta aquí, hasta Beruete. Vamos a descubrir esta localidad y me voy a buscar a Juan Bautista, que está en la sidrería. Vale. Y así conocemos esta preciosa iglesia. Y gracias por venir. No, gracias a ti por traernos. Un placer. Por venir. Mándame el número de teléfono de Juan Bautista al móvil, ¿vale? Vale. Y así, mientras tanto, yo le voy llamando. Hola, Nekane. Hola. Ay, justo a tiempo. Muchas gracias, Nekane. Va buena, va buena. Sí, sí. Muy rica. Sí. Además, vamos avanzando en el año y cada vez tiene más sabor la sidra. Y además, si vengo a la primera sidrería que se instaló aquí en Navarra ya por el año 92, creo que fue. Justo. Ah, por esa fecha. 91, 92. He perdido la cuenta ya. Entonces, estamos hablando de una sidrería que cuenta con mucha experiencia y que sabe hacer muy bien las cosas, porque se sigue manteniendo. Bueno, vamos aprendiendo día a día. A mí me ha dicho el alcalde que aquí viene un vecino que se llama Juan Bautista, que lleva el tema de la iglesia y demás, y que había venido aquí a comprar. Sí, y también lleva el asunto del agua y suele venir muchas veces por aquí. Hoy ha estado hace poco. Y se ha ido. Y se ha ido. ¿Seguro, Nekane? Sí, sí, sí. Que aquí os tapáis todos la gente del pueblo, ¿eh? No, 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 pero mira, hace como unos cinco minutos. Espera. Sí, sí, yo... Sí, además, voy a mirar si está el coche o no. No está el coche. Ya se ha marchado. Oye, nos habrá escondido en ese sitio, ¿no? No, aquí no está Juan Bautista. ¡Juan! No, no está. Pues chica, me parece que... Lo voy a tener complicado con él, ¿no? Sí, sí. Bueno, pues no me importa. Mira, a la salud de Juan Bautista. Vamos a hablar con Nekane. A la salud de Juan Bautista. De la buena sidra y de cómo termináis aquí, porque tu marido es asturiano, os conocéis en Hernani y montáis la sidrería en la casa natal. De mi madre, de mi madre, sí. Aquí nació mi madre y en la época de la industria, cuando se casó, se marcharon, porque mi padre también era del pueblo, y se marcharon a Hernani a trabajar. Cuando ya murió un tío que estaba en esta casa, pues empezamos a arreglar la casa para fines de semana, que hemos acabado viviendo. Con el arreglo de la casa, empezamos a poner unos pequeños árboles. Ese verano nos marchamos a Normandía. Aprovechamos el viaje para coger unos injertos, para darle un poco de auge al caserío y una diversificación. Entonces lo que hicieron es organizar un viaje para la gente de los caseríos. Y, casualidad, fueron a la zona de Normandía, donde habíamos estado nosotros. A Ángel le propusieron para ir y él dijo, si se ven manzanos y así, no solamente he ganado, pues entonces, sí, voy, voy. Bueno, pues ya sabes, esas cosas que se organizan a nivel de administración y eso, pues siempre se les hace una entrevista y esto. Y a la gente de aquí le dijeron a Ángel, oye, habla tú, chico. Le hicieron la entrevista y le empezaron a llamar al vecino de la otra casa de aquí que querían probar la sidra y así. Y entonces estuvimos tres sábados exclusivamente. Tres sábados a la noche. Lo que tenemos ahora en la cocina estaban las ovejas de mi tío. El camino de la casa hacia aquí... Era de gravilla. Gravilla de barro. La gente venía con la linterna esta de... Sí, de minero. Sí, pues con la frontal. Nicania, además eres conocida por hacer el chat. Sí, sí, sí. Venga, a ponerlo. Pero esta, esta ya la tiramos. No, sí. ¿Tú no quieres aprender? Vale, venga, ya aprendo. Mira, mira, tienes que poner, tiene que romper contra el cristal, no contra el fondo, ¿eh? Porque la gente hace unas cosas... A veces yo creo que marean a la sidra y todo. A la sidra, ¿no? Porque empiezan así, tú, 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 para arriba y para abajo. No, lo que tienes que hacer es... Algunas así también. Pues bueno, eso ya un poco más adelante. Se lalea un poco el vaso y se pega contra el lateral. Venga, anímate. Sí, 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 pero primero te voy a ti un poquito. Así. ¿Ves? A ver. Apunta. No te sale el ruido que me sale a mí, ¿eh? Mira. A mí me sale mejor ruido. Seguro. Hombre, pues no sé. Mira, ya verás, ya verás. A ver, la de a lo... Pon el lado... No, así. Así. Y busca el chorro. Nada, nada. Tienes que venir a todos los choch que hagamos. Me voy a buscar a Juan Bautista. Ah, vale. Y yo te espero para el siguiente choch. Eso. Aquí voy a estar, ¿eh? Vale. Y me invitas. Pues claro. Voy a buscar a Juan Bautista porque no te creo nada que no está por aquí. Bueno, tú busca por ahí. Juan. Oye, mira a ver si ahí está por alguna tubería. Porque ya te he dicho que suele venir con lo del agua. Juan, ¿qué tal estás? Juan no. Ángel. Ah, tú eres Ángel. Yo soy yo. Entonces tú eres el marido de Necane, ¿eh? Soy el marido de Necane, sí. De momento, sí. Asturiano. Asturiano. Bueno, pura cepa. Y vaya sidrería. ¿Habéis notado con diferentes comedores? Sí, bueno, es el fruto del trabajo de 30 años. 30 años aquí agachando la cabeza y extendiendo las manos. Eso ha sido. ¿Trabajando muchísimo? Mucho. El que no tiene pelas, pues ya sé lo que le toca. Trabajar o robar. Robar no nos enseñará, nos enseñará a trabajar, pues a trabajar. No nos queda otra. Y hasta aquí viene gente que ya es como parte de vuestra familia, que os llaman en Navidad para felicitaros. Sí, sí. Aquí ya estamos trabajando con segunda generación hace tiempos. Que venían los padres y ahora vienen los hijos que ya casados con hijos. ¿Cómo os ha afectado la COVID? No sé si habéis tenido que vender chuletones que teníais preparados para... Porque en plena temporada de sidra se trabaja en lo que es hostelería, en la sidrería cuatro meses y de repente os viene este virus. Nos viene este virus y nos ha metido un palo porque fue tan, 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 tan de repente. Pero bueno, yo en el tema del material que tenía cogido, me lo he montado muy bien. Porque tengo buenos proveedores y ya me han respondido y al minuto me han cogido todo. En el otro aspecto, en el económico de que, cara, hemos trabajado media temporada, pues bueno, oye, ¿qué le vamos a hacer? Y creo que también has hecho carboneras. Bueno, cuando empezamos aquí, un señor que estaba ahí de Goizueta, y era un veterano del carbón, pues a mí que me gusta hacer las cosas por mi cuenta, pues lo intentamos hasta hacer carbón de casa. Para hacer las chuletas. Para hacer las chuletas. Y se hizo, y se hizo, y se hizo. Lo que pasa es que luego te das cuenta que maestros tienen la Santa Madre Iglesia, como suelo decir. Hay mejores carbones que el tuyo. Y con el tiempo, pues empezamos a comprar carbón. Y primero empezamos de un sitio, luego de otro, y ahora estamos de otro. Siempre intentas mejorar en esta vida, ¿no? Ángel, muchas gracias por todo. Me voy a buscar a Juan Bautista. Juan Bautista tan pronto está en el valle como en el monte. No hay Dios que lo pille. Hola, Juan, por fin te encuentro. Sí, Juan, yo soy Manu. ¿Cómo que tú eres Manu? Sí, Manu, el hijo de Ángel y Necané. Yo creo que has estado antes con ellos, ¿no? Sí, he estado hablando con ellos. Y tú desde pequeño has estado en la recolección de la manzana, elaborando sidra. Sí, bueno, de pequeño me escaqueaba mucho. Decía que tenía que estudiar y estaba con la PSP debajo de los libros. Eso también hacía yo. Cada año hago algo más. Y ahora te toca trabajar, ayudar, y creo que el trabajo de la prensa te toca a ti. Sí. Por gran parte. Ahora ando ayudando durante todo el año. En temporada soy el parrillero de la sidrería y meterme aquí me toca a mí. Manu, ¿has estudiado? Sí, algo sí. ¿Pero prefieres quedarte en Peruete? ¿De momento? Pues todavía no lo tengo claro. Con esta situación del COVID sí que he sentido como un impulso más a quedarme aquí. ¿En el pueblo? En el pueblo sí, pero todavía no lo tengo del todo claro. ¿Y qué tal la sidra? ¿Sale buena? La sidra sí. Este año, bueno, los últimos años llevamos haciendo todo con manzana propia. ¿En ecológico? Sí, en ecológico y se nota el salto en cuanto a la calidad y al final elaboramos también diferentes tipos de sidra, unas más ácidas, otras más amargas. Y este año hemos elaborado una sidra diferente como para diferenciarnos, que sería una sidra estilo cervecera. ¿Y hasta aquí podemos venir a comprar vuestra sidra? Sí, de vez en cuando ya nos suelen llamar. Porque aquí hay queso, hay sidra, vamos, podemos disfrutar de la GR. Aquí hay de todo, hay unas sendas muy bonitas, sitios para andar en bici, caminar, buen queso y buenos productos locales. ¿Y aún te estás planteando irte? Que no, que te tienes que quedar, que ya te ayudo yo con el negocio. Mira, dejo la tele y me vengo aquí a Beruete. Y por cierto, que se me ha olvidado decir, te me ha dicho tu madre, a la que le tienes que hacer mucho caso, que me prepares 20 cajas de sidra que me las quería regalar. Ya le he dicho que no hacía falta tantas, pero bueno, oye, se lo dice Necane, habrá que hacerle caso. Y es la jefa, ella sabrá lo que hace. Uy, ya me ha llegado el mensaje el alcalde, Juan Bautista. Me voy a ir yo sin conocer la iglesia, está tan bonita. Y mientras me voy a ir a la quesería. ¡Kaiso! Hola, Paula. Hombre, ¿me conoces? Sí. Te he visto muchas veces en la tele. Pues mira, ahora estoy aquí, en Beruete. Bueno, estoy en los alrededores de Beruete porque me he perdido. ¿Dónde estamos ahora? En Cosmendi. En Cosmendi. Yo iba a ver a un chico que me han dicho que continúa con la tradición familiar de los quesos. Y ahora igual me dices que está al otro lado. Sí. ¿Qué cabeza tengo yo, no? Sabéis que he equivocado. Mis compañeros, que es que se orientan fatal. Pero fatal. ¿Sueles venir mucho al monte? Sí, siempre, toda la vida he estado en el monte. Y ahora también hago cuatro o cinco kilómetros todos los días. Ay, y me imagino que eres uno de los mayores cazadores de hongos de la zona. Que no se te resiste ninguno. Hay bastantes en el pueblo. Pero tú eres uno de los buenos. He sido, ya sabes. Pero tú sabes dónde están los buenos. Sí, los años. ¿Y me vas a decir cuáles son los mejores sitios? Alguna ya te diré. ¿Seguro? No te voy a decir todas. Me vas a decir las zonas malas, ¿no? Claro. ¿Y los dólmenes me puedes ayudar? Alguna ya te enseñaré. ¿Dólmenes sí? Sí. Venga, hongos no, pero dólmenes sí. Vamos, José Luis. ¿Has trabajado en el monte? Hasta los 33 años. Empecé a los 14. Y después de dos años o así, estuve con los albañiles hasta los 16. Y otra vez al monte. Entonces no había otra cosa. Dormíamos en el monte. Solíamos venir los sábados a casa. El domingo, pues ya sabes, a la misa y... Y a bailar. Porque creo que había tradición de tocar el acordeón. ¿No? Ahora, habría que retirarse a la oscura a casa todos. Porque si no venía el sereno. El sereno o los padres. ¿También echaban bronca a los padres por llegar tarde a casa? Sí, sí. Y a la posada y eso. Entonces no dejaban entrar hasta... Casi hasta ir a la mili. ¿No? Mira, Paula, este es el domen de Cosmendi. Ven aquí, ven aquí. Es este. Es uno de los muchos que hay en la zona de Basagurúa, ¿no? Sí, sí. Hay ocho, pero de las ocho, tres o cuatro están bien. Quieres que lo diga yo, que ha sido una de las personas que ha conseguido sacarlos adelante, limpiarlos y señalizarlos. Vale, limpiar han hecho otros, pero... Pero ¿qué has estado ahí? En el 2000 anduvimos buscando estos. ¿Y sabíais de su existencia o cómo? Sí, de algunas, sí. Decían los... Nos decían los mayores y eso. Y poco a poco, andando por el monte, pues las busquemos. Pues yo y un montero de Leiza que andaba aquí, el Oseguío, que se apelidaba. Se dice que eran antiguas sepulturas. Sí. ¿Que miraban siempre hacia él? Hacia el este, Equialde. ¿Hay ocho de estas? Ocho, y otra que le llamamos sepultura de las dos hermanas, o Biaespín Sepulturé, en Vasco. Dice que salieron dos hermanas de Arrarás a Leiza a hacer una compra o no sé qué. Y le escogió en el monte un tiempo malísimo, eso, que se quedaron allí. Otros, sin embargo, dicen que eran dos chicas de Beruete que se perdieron allí y que se quedaron allí. Eso no sé, seguro. José Luis, para que no me pase como a las dos hermanas, ¿me acompañas? No, bueno, no puedo. ¿Cómo que no puedes? Se me hace tarde y será otro día. ¿Y te quedas tan ancho y tan tranquilo? ¿Qué vas a hacer? Me parece muy fuerte, ¿eh? Pues, pues... Me parece muy fuerte que no me quieras acompañar y que prefieras que me pierda por el monte. Vete, vete sola. ¿Te voy sola? Sí. Pues mejor sola que mala acompañada. Ala, mira lo que te digo. Vete con cuidado. Chica, chica, chica. ¡Caizo! ¡Caizo! ¡Vaya trabajo, eh! El trabajo duro. Con este se calienta tres veces. ¿Sí, no? Está yendo, partiendo y quemando. No sé si podemos parar un poco la máquina. Y luego otro trabajo que la gente no lo aprecia, pero que yo sí, es la forma de apilar la leña. Ah, esto hay que apilar. Si no, mira cuánto sitio necesita. Y si pones así, pues menos. ¿Y cuántas toneladas de leña picáis? Pues 10 toneladas así cada vecino. ¿Y también ayudáis a otros vecinos que igual son mayores, que no pueden hacer este trabajo? Los que son mayores, si el que quiere traer, trae el consejo, pone un camión, les trae a casa y les cobra. ¿Cuánto cobra? 300 o 400. De todas maneras, ahora es más fácil que antes, ¿no? Ah, eso. Porque antes no había estas máquinas, antes solo era con esto, que ya pesa. Y la tronza. Y la tronza, eso es. Aquí también había apuestas, ¿no? Sí, apuestas de hachas, hacían fiestas. Y las tronzas tenías en el monte para tirar y para cortar, para llevar cargados los camiones. En vuestro caso, no sé si habéis vivido también de la ganadería, creo que tenéis... Tenemos vacas, pero vivimos de eso y de otras cosas ayudando. Y los sigo trabajando fuera, porque en los pueblos poca vida hay. Porque si no, no llega. No. Estamos pagando pienso como ahora, y estamos vendiendo los animales como hace 30 años, el 35. Y la gente cada vez quiere más calidad y pagar menos. Ah, eso todo lo menos que se pueda. ¿Has vivido toda tu vida aquí en Beruete? No, yo he andado por todo Navarra, en el monte, trabajando hasta 30 años. Y después ya en casa. Me quedé en casa y... Pues yo he estado con otro vecino que también ha trabajado en el monte, con José Luis. Mi primo, juntos solíamos estar aquí. Aquellos después ya fueron a Francia también. Yo en Francia un año solo estuve, pero los amos de aquí. Y ya después ya dejemos. Amos de aquella también. Que nos levantábamos, ahora amanecí a las 5 de la mañana y ya está en marcha. Y a las 10 de la noche aún en el monte. ¿Y durmiendo en el suelo? En cima de unas ramas, en el monte, en la chabola. Y una regata así había en toda la semana para limpiar las manos, igual nada. Y ya no volríamos, por eso. Ahora hay que limpiar todas las horas. Ahora con hidrogel a todas las horas. Sí, ahora. Para el bicho. Y más jodidos que nunca. Yo nací en el 42 y entonces no había más que resultado de guerra. Eso es lo que se queda atrás. Un tardo que se mataba en el pueblo y en casa y con aquello. A las 5 de la mañana coge la talla y a cortar hierba hasta el mediodía. A la tarde traer y la vida era así. Oye, no había maquinaria. Después ha aparecido y trabajando, trabajando y hemos hecho. Esto trajimos hace 4 años o así. De Galicia ha venido esto. Desde Galicia, ¿eh? O sea, que sois la envidia de Beruete. No, ya hay más de estos en el pueblo. Pero teníamos antes un barreno de esos y eso era peligroso. Alguno que le había roto el dedo, le había roto la mano y así andaban. Y trajimos de esto. Y esto pues no tiene ningún peligro. Yo te ayudaría, pero... No, no, no trabajes porque así trabajar no te gusta. Así te gusta andar. ¿Cómo que no me gusta trabajar? Pero qué forma. Que sí, que sí, que sí, que te veo muchos días. ¿Y dices que no me gusta trabajar? No, no. A ti gusta andar. Andar, pero ¿sabes lo que me pasa? Que me pierdo. Porque yo tengo que ir a la quesería. Tu primo no me ha querido acompañar. ¿Y cuánto me acompañas hasta la quesería andando? Una quesería ya buscarás ya. ¿Qué no? Venga. Vete, vete, mira, ahí arriba está. En las últimas casas, aquí. Y tengo que ir andando. Andando también estás tú ágil. ¿No me puedes llevar en el tractor? No, ahí sí que no. Eso estaba cargado y eso le mueves y se caen todos para atrás. ¿Que no me vas a acompañar? Que no. ¿Y si sigo cinco minutos intentándolo, me acompañas? Sí. En cinco minutos, cinco minutos y sigo igual. Y que ese no, ya está, no. El no es no en Beruete, ¿no? ¿Que no? Que no. Tú le coges ese caminico de ahí y la última casa de ahí arriba. Allá está. Vale, vale. Así es con la tía. Muy majos los navarro, ¿eh? Muy bien. Oye, deja las leñas que te pueden romper la nariz ahí. Que me he caído, que me he caído. Uy, qué mozo más majo hay por aquí. Y tú también. Tú también. Muy mágico, ¿eh? Uy, pero qué estampa. Hola. Hola, ¿qué tal? ¿Me puedo sentar ahí? Sí, sí, sí. Siéntate. Pero si parece que aquí no ha pasado el tiempo. Si me encuentro con un pastor, ¿solo te faltan las ovejas? Las ovejas, los tíos suelen estar con las ovejas y yo suelo estar preparando el queso para darles la salida. Vamos, que aquí se elabora queso, ¿no? Se elaboraba antes el queso. Ahora ya elaboramos en Beruete, en el pueblo, en la casa Michetonea, ya con las nuevas tecnologías, con los nuevos instrumentos y la cámara de maduración y mantenimiento lo tenemos allá. Así eres un chico joven que ha apostado por continuar con la tradición familiar, ¿no? Eso es. Siempre hemos tenido la tradición de las ovejas, del pastoreo, de elaborar queso y es una cosa que llevo desde dentro y me encanta lo que hago. Muchas veces digo, me dicen, ¿qué trabajas? No trabajo para mí porque es como mi afición. Vivo de esto y es la tradición que siempre he visto mis padres, mis tíos y mis abuelos trabajando en esto. Entonces es una cosa que lo llevo desde dentro, sí. Y tanto es así que a la hora de reconstruir esta borda sí que os habéis fijado en las vallas que antiguamente diferenciaban los territorios. Antes siempre el pastor trabajaba con la mano, elaboraba el queso con la mano, iba a pastorear con su maquila en la mano, hacía los cierres de forma artesanal con la mano. Imagínate lo que trabajaban antes. Muchísimo. Hacían las chabolas con las piedras que cogían aquí. Los caminos hacían también con las piedras de aquí, todo material de aquí. Esto antes estaba hecho con barro y luego también las maderas, los robles, hallas, castañas de beruete. Había que sacarlo del monte, traerlo hasta aquí. Eso es, eso es. Y siempre a nosotros nos ha gustado mantener. Una chabola que tiene unas vistas privilegiadas, con las mayoas, al fondo, San Miguel de Alalar. Eso es, todo el mundo que viene aquí se queda impactado con las vistas que hay aquí. Porque aquí estamos, por ejemplo, hay Yonza, ahí donde pastan las ovejas, que desde la chabola vemos. Este territorio se llama Ziñaco, y luego Yonza es famoso, todo el mundo lo reconocíais. Donde pastan las ovejas y luego arriba, ovejas lachas, que tiene que ser lacha aquí, porque para el monte que es aquí, que hay mucha cuesta, tienen que ir desde el pueblo hasta Ire, Berrerna y Zuba, hay kilómetros de distancia, entonces es la oveja que mejor se adapta. ¿Y qué? ¿No me vas a invitar a pasar a la chabola? Sí, sí, claro que sí. Vamos a entrar, a ver qué te parece. Además tengo unos quesos seleccionados. ¡Ay, quesos! Con lo que me gusta a mí el queso. No me extraña que me hayas invitado a pasar, vaya borda. La tradición que en su día lo hicieron, la chabola del pastor, como ahí estaban las bordas y las ovejas pastaban, pues el pastor tenía que dormir en algún sitio. Y es aquí donde dormía, hacía el fuego, hacía el queso, ahumaba. Claro, antes el fuego también era abierto, ¿no? Entonces aquí se ahumaba el pastor, el perro, además antes no había vehículos ni nada, aquí estamos a mil metros de altura, suele nevar un montón en invierno, ya a finales de octubre ya empezaban a caer las primeras nevadas y claro, el pastor no podía andar del pueblo aquí todos los días a ir y bajar, entonces es donde tenía que dormir, vigilar a las ovejas cuando parían, cuando tenía que hacer el queso y así era la vida del pastor. Y esa altura me imagino que será también beneficiosa para vuestros quesos. Sí, es primordial esta altura y las ovejas pastan siempre en las praderas y eso es primordial luego para elaborar un queso de estas características. Y lo hacéis también, que habéis tenido numerosos premios y estamos viendo ahora mismo algunos de los diplomas que habéis conseguido, el mejor queso del mundo. Tenemos unos premios del campeonato de World Cheese, ese año conseguimos dos medallas, el bronce es en el queso ahumado. Donde sale tu padre. Donde sale mi padre elaborando el queso en esta chabola ahí fuera y luego el de plata conseguimos en la categoría de Iriazaba, en corteza natural. Y son las mujeres además quienes realizan esa elaboración, ¿no? Es mi tía, mi tía y luego la tía de mi padre siempre ha elaborado el queso en casa y ahora mi tía Puri, que suele elaborar, que es además muy buena elaborando el queso. De hecho, desde que empezaron a comercializar ya sacaron algunos premios también. Fíjate si es buena, que no quiere que la gente la vea en la tele para que no vengan a contratarla. Es secreto. Es secreto. Cuando el ahora es secreto. Pero un saludo a Puri, ¿eh? Es secreto y no se puede decir cómo es el ahora, sí. Pues vamos a probar suerte, a ver si me gusta o no. Eso es. Vamos a probar este queso Juan Bel, tan bueno, que dicen y que viene mucha gente a comprarlo. Queso Juan Bel de nuestra marca y queso Insalas con la denominación de origen Iriazaba. Está bueno, ¿verdad? Buah. Buenísimo. Y ahora el regalo. Cuando queráis, el regalo, ¿eh? El regalo. Lo más importante, ¿eh? No, no, lo más importante, no. Pero con la COVID me he comido todas mis reservas. Sí, ¿verdad? Así es. Necesitaba más queso. Mira qué bonito está, con su lazo. Como ya sé que te ha gustado. Por internet. Sí, sí, sí. Y lo vas a comer enseguida. La próxima vez entras en la web y haces... Ya hago pedidos. Eso es. Y te llevaremos a casa, sí. Pues muchas gracias. Sí, de nada. Me llevo este regalito. Muchas gracias, sí. Y voy a seguir disfrutando de Beluete. Pásalo bien que ya verás. Es un pueblo precioso y la gente encantadora. Encantadora. Gracias. Gracias. Hasta luego. Hola, el móvil al que llamas está apagado. Te enviaremos un SMS y vuelve a estar disponible en las próximas tres horas. ¿En las próximas tres horas? Este me está engañando a mí. Hola, Inaki. Hola, Paula. ¿Qué tal? Pues bien, aquí, pasando la tarde. Pasando la tarde, yo estaba buscando a Juan Bautista, un vecino de la localidad, que cuida la iglesia, toca las campanas, pero me está dando plantón. Cada vez que me acerca a su casa sale corriendo con el coche. Bueno, no sé, se habrá ido al monte o vete a saber. Sí, ya, tú defiende a los vecinos. No sé, lo que habrá hecho. Eso siempre lo haces. No, yo intento. Cuidas a los vecinos. Intento. Y eres un vecino muy amable con los demás y te conocen por eso, porque siempre estás dispuesto a echar una mano, a ayudar. Bueno, estos años, he estado muchos años de concejal. Al final, cuando estás en el concejo, pues te toca hacer de todo. Pues, o sea, averías de aguas, trabajos que salen en el pueblo, pues siempre hay que comunar. ¿Que se escapa una vaca también te ha tocado? Sí, también, bueno, claro. Yo he tenido, antes teníamos vacas en casa, o sea que me ha tocado de todo en esta vida ya casi, para decir. Vienes de una familia con tradición ganadera, pero en tu caso creo que se dejó, ¿no? Sí, sí, sí. Yo ya llevo ya 20 años trabajando en la fábrica, o sea que ya... Cada vez es más difícil vivir de la ganadería, de la agricultura, últimamente se está hablando mucho. Sí, cada vez está... Pero queremos poner nombres y apellidos, ¿no? Sí. Y justificarlo de alguna manera. Sí, sí, cada vez esto está cada vez peor, porque antes mi familia con 20 y pico vacas, mis padres, tres hermanos, sacaron para toda la familia adelante y ahora, ya ves, para tener una familia le hace falta una nave, tienes que hacerte una inversión muy grande, al final es mucho coste y al final pues todos nos decidimos ya a abandonar un poco ya este sector. ¿Sois pocos vecinos? Sí, somos pocos. Viviremos unos, no sé ahora cuántos estaremos, unos 100 habitantes, si es que hoy llegamos no sé ni cuántos seremos, pero bueno. Hay una tradición que se mantiene y que además sueles colaborar siempre, que está relacionada con el mayo, que aquí se llama... Aquí le decimos Mayatza. Mayatza. Ese árbol que ves ahí. Este año por el tema este del COVID, lo han traído entre 6 o 7 personas y no sé cómo lo hicieron y lo pusieron con una máquina y eso, porque de lo normal, ese árbol, ahí arriba se juntan una cuadrilla, aquí donde estamos nosotros, otra cuadrilla, hasta las mujeres y todo, y otras partes de ahí, entre todos, unos tirando de un lado y otros del otro, pues se levanta ese árbol. Y antes de eso, se tira el viejo y con eso, con la madera de ese árbol, se hace costilla para todo el pueblo, porque es el patrón del pueblo, San Juan. Antes te lo traían al hombro y decían desde 24 metros de largo, pero bueno, ahora ya se trae con un tractor, aunque se levanta a mano últimamente, pero bueno, no sé cuántos metros tendrán, generalmente los que traemos nosotros ya tendrán 16, 18 metros, este no sé cuántos metros tendrá. Ese día de San Juan se ponen aquí, que le dicen en Elorri, pues bueno, para las tormentas y para los incendios de las casas y para proteger, no sé. Como siempre estás dispuesto a colaborar y hacer de todo, pues te voy a pedir que me acompañes a casa de otro vecino. Vale, pues te voy a acompañar a uno que suele andar recogiendo hongos o la huerta también tendrá algo. Por fin un vecino, Iñaki, que me va a ayudar, porque todos los anteriores no han querido. Pues sí que es grande el arbolito, ¿eh? Sí, sí, parece que no, pero ya es grande, ya. Y eso que es más corto que el que tiene el récord de 24 metros. Bueno, sí, sí, estos últimos años no se traen tan grandes, pero bueno, yo he oído que se ha traído de 24 metros de largo. Yo he oído que la gente joven ahora tampoco se esfuerza como la de antes, entonces que el primero que ven en el monte lo cogen, ¿no? No, tampoco es eso. Pero que es por meterme con ellos, que sí me ve la corriente. Gracias, Iñaki. ¡Pedro! ¡Pedro! ¡Hola! ¡Hola! ¿Qué tal? Muy bien, vengo del programa Tiramillas y estoy conociendo Beruete y a sus encantadores vecinos. Vale, vale. Porque te ríes, son encantadores. Sí, ¿eh? Son muy majos, muy simpáticos. No somos, pero yo también estoy ahí, ¿no? Vale, vale. Te llamas Pedro, ¿y de apellida? Navarro. Vaya. ¿Y de Navarra? Otro Navarro. Otro Navarro. ¿Sabes lo que pasa? Que he estado con un tal José Luis, que igual le conoces Navarro. Sí, es mi hermano. ¡Ah, tu hermano! Mi hermano. Muy majo, José Luis. Sí. Sí. Entonces me ha dicho que tú eres el que no sabes nada de hongos. ¿De hongos? Sí, que él coge unos hongos enormes. ¿Quién? Él. Él. Mucho más grandes que los tuyos. Y que siempre te picas. Bueno, eso toda la vida. Ha sido toda la vida. Hay afición. Tengo tiempo, buena salud. Entonces hay que andar. ¿Y quién coge más hongos? Ahora mismo iba a ir. Más yo. O sea, que tienes tanta afición como tu hermano por el monte. Sí, sí. Todos los días. Salgo todos los días. Con el coche llevo casi siempre la motoserra. Y si hay una rama caída o lo que sea, pues hago leña, traigo para casa. Me da suficiente para todo el año. Sin coger el tractor ni gaitas. ¿Y si tienes que limpiar el monte? También, también. Pues también lo haces. Limpiar las cunetas. Si hay trabajo, porque quiere hacer bien, siempre hay trabajo. Y todo por tener tu entorno muy bien cuidado. Sí, hombre, claro. Entonces eres un vecino ejemplar. Hay unas cunetas de hormigón bien hechas. Y entonces salen matas alrededor. Pues hay que limpiar un poco y hay que hacer algo para cuando nos vayamos de aquí también. ¿Y que estabas recogiendo patata? Sí. ¿Quieres que te ayude a recoger patata? Mira. Y mientras tanto me hablas, pues por ejemplo, de cuando te tocaba ir por los caseríos para darles la luz. ¿Cómo era ese trabajo? Buah. Todos los días tenía que venir a echar la luz, la luz pública de las esquinas, esas luces. ¿Y a qué horas echabas? A lo oscuro, antes no había maquinarias ni nada, a lo oscuro y luego a la mañana siguiente apagar, todos los días. Y luego pues en la central teníamos en jausaras el transformador y cuando quiera saltaba los automáticos y tal y había humedades. Entonces había muchos caseríos con postes de madera y tal. Ahí había que ir. Las palomillas esas de cristal se iban, los alambres de pata iban pudriéndose, cayéndose al hierro y entonces cuando había mucha humedad, pues saltaba en jausaras y había que ir a arreglar aquello. Buah, he llevado con tormenta, con granizo, encima de los postes. Buah. Pedro, ¿es normal esta tan pequeña? Bueno, normal, normal. En todas habrá. Lo que pasa es que con la azada tienes que remover la tierra. Alguna otra tiene que haber, ¿no? ¿Qué va? No sé, pues. Pero que no, que... ¡Ranca tú, ranca! Pero que igual no han crecido todavía. Igual le quedan unos días. ¿Y qué tiene que ver? Pues que te van a salir pequeñitas y luego te vas a acordar de... Las pequeñas te llevas tú a casa. Sí, claro, las pequeñas. Yo quiero grandes. Y luego te vas a acordar de la del tiramillas que te ha engañado y que se ha llevado las patatas. Que arranque una buena. No, 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 no ves. Hola, muy buenas. Muy buenos días, Paula. ¿Qué me tienes que ayudar? Pues tú dirás. A ver si está aquí Juan Bautista. Pues se acaba de ir, ha estado hace un rato, pero... Me ha dicho el alcalde que él tiene las llaves de la iglesia y como además la iglesia está dedicada a Juan Bautista y él se llama Juan Bautista, tiene una entrevista, ¿no crees? Seguro que sí, vamos. Además hace cursos para las campanas. Y tocan muy bien las campanas, ¿eh? ¿Sí? Sí, 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 sí. ¿Y cuánto tiempo llevas tú aquí en Beruete? Pues yo vamos a hacer en mayo cuatro años. ¿Y estás contento? Muy contento, la verdad que sí. ¿La gente maja? La gente muy maja. O sea, que no se esconden como... No te creas, ¿eh? De vez en cuando también se esconden, ¿eh? Pero bueno, sí, sí, sí. Yo, fíjate, te voy a contar que la primera vez que vine estuve buscando una carretilla para meter leña, me vio todo el pueblo y yo no vi a nadie. Que lo sepas. Y ahora todo lo contrario, ¿no? Ahora todo lo contrario. Vienen por aquí, están encantados. La gente es muy amable, muy trabajadora sobre todo y la verdad que estamos muy, muy, muy a gusto. Casi hay cuatro temporadas al año. Está la temporada del hongo y la seta que viene mucha gente, en verano mucha gente al monte, en invierno a la nieve, entonces luego la castaña. ¿Trabajabas en varios bares de Pamplona conocidos como el Saboy, el Iluñazarra? Eso es, eso es. Decidimos cambiar, sí, sí, sí. ¿Y apostar por tener el propio negocio? Digo mi mujer que queremos una cosa chiquitita para llevar los dos, donde no tengamos mucha gente trabajando. Y aquí llegamos, nos ofrecieron este puesto de trabajo y la verdad que encantados. O sea, cogimos, alquilamos y aquí seguimos, encantados de la vida, trabajando mucho, la verdad que sí. Y además has mantenido también la tradición, porque estoy viendo detrás esa foto, que yo me imagino que es esta localidad, Beruete, ¿no? Así es. Hace no sé cuántos años. Pues esto es el 20 de abril de 1930. Esto es la traída de aguas y de alumbrado público y se hizo una fiesta en el pueblo. La verdad que Beruete es un pueblo con mucha vida. En 1930 había 370 habitantes, ahora no llegan a 140. Entonces, ¿cómo cambia un poco? Porque además vienes de Rada. De Rada, de Rada. Pues lo que conozco, en el Tiramillas. Así es. Imagino que estará el pañuelo de Rada. El primero. ¿Y tienes más pañuelos de pueblos que quieres hacer una colección? Porque yo te puedo ayudar, ¿eh? Sí, sí, pues no estaría nada mal que me ayudaras. La verdad que empezamos con la tontería de poner 6, 7 pañuelos de pueblos de Navarra para decorar un poco y hacer un poco el pequeño choco de Navarra. Y la verdad que la gente está colaborando muchísimo y la gente que viene a comer me va trayendo su pañuelo, que también es importante. Voy a llamarle a Juan Bautista a ver si me coge el teléfono, porque me gustaría ver la iglesia. Es muy bonita, además. El móvil al que llamas está apagado. Te enviaremos un SMS. Oh, mal asunto. Mal lotis, chiquita. Uf, qué mal rollo. Ay, qué bonitas hortensias. ¿Sabes lo que pasa? Que yo también suelo comprar hortensias, porque son mis flores favoritas. Son muy bonitas, ¿verdad? Pero a mí se me mueren al mes, que no sé qué les hago, si les doy mucha agua. No sabes cuidarlas, hay que cuidarlas. Hay que tratarlas con mucho cariño. Claro. ¿Y cómo se les trata con cariño? Ay, pues hay que regarlas todos los días, o bueno, todos los días no, porque ya aguantan más esto, pero bueno. ¿Y les hablas? Les hablo. Les rezo un Padre Nuestro. Solamente un Padre Nuestro. Ya más no rezas, porque si no, es que si no... O sea, con un Padre Nuestro, bien rezado, ya te vale. Y diciéndolas bonitas, bonitas, bonitas. Sí, bonitas, sí, qué bonitas, ¿verdad? Ay, pues es que ando fatal de tiempo para ir a un vivero, entonces si no te importa, me llevo estas. Ay, pues tienes que estar muy fuerte. Sí, ya está. Ah, mira, llevas esa, la más bonita, porque no te le llevas la que está mala, enferma. Mira la esta también. Para allá, para allá, para allá. Ignacio. Hola, hola, ¿qué tal? Ahí va, pero qué bien acompañado estás, ¿no? Pues muy bien, la verdad. Es un placer pasar raticos con mis amigos infatigables, que me ayudan a mantener la finca en condiciones. Uy, mira cómo nos asusto. No, pero no. Yo soy buena, ¿eh? Les tienes que dar un poquito de pan y ya verás cómo se arregla eso rápido. Y entonces vienen. Sí, rápido. Bueno, estamos en una de las hidrerías de Beruete, porque a pesar de ser una pequeña localidad, cuenta con dos, ¿no? Es una actividad que ha ido a más últimamente y, bueno, pues ahí estamos dándole. Y parece mentira, pero hasta aquí vienen autobuses en la temporada, pero un montón. Sí, sí, suelen venir y, bueno, el invierno es corto, lo que es el de enero a mayo, digamos. ¡Ay, qué susto me has dado! Perdón. No pasa nada. Suelen venir, ves un montón de fauna, buitres, águilas, liebres, corzos, jabalís, etc. Estamos en plena naturaleza aquí. Y aunque no sea temporada, siempre podemos venir aquí a comprar siedra, ¿no? Sí, 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 durante todo el año. Siedra que la producís vosotros. Sí, tenemos tres hectáreas y media, 1.800 árboles en producción ecológica. La manzana es becera, un año produce mucho y otro poco. Entonces, el año que produce mucho, aprovechamos y hacemos algo más de sidra, unos 20.000 litros. Lo que es la sidrería abrimos en el año 2001, en aquella época de las vacas locas. Ese fue el punto de partida. Y ahí llegamos un poquito transformándonos de lo que es el ganado vacuno, primero de leche y luego de carne. Ahí vimos la posibilidad de que se habría, un poco estimulados por el ITG, actual Intia, que nos animó a hacer plantaciones de manzanos. Y ese fue el paso principal de llegar a esto. Después vimos que realmente, para poder vivir de esto, solamente con poner manzanos no bastaba. Y ahí vino la idea de poner la sidrería. Y ya un poco más adelante, pues valoramos la posibilidad de combinarlo con la casa rural, pequeñita, pero bueno, acogedora y bonita. Que además, con el tema de la alcoholemia, pues nos viene muy bien para que gente que quiere beber tranquilamente, pues luego pueda irse a dormir la mona, como se suele decir. Las quería acordar de tus hijas, de Sayoa y de Anne, y llevan su nombre. ¿Y de tu mujer qué? La mujer me acuerdo todos los días, todos los días. Día a día. Vale, vale. No hay que esperar al día del cumpleaños, nada, me acuerdo todos los días de ella. ¿Y en algún momento descansáis y saboreáis un buen chuletón de Navarra o una buena sidra, Ignacio? Sí, pues si conseguimos apoyar el género, los alimentos de kilómetro cero que se llaman ahora, al final estamos haciendo una economía local importante, menos dependiente del exterior. Y es que tenemos una suerte buenísima, es que tenemos los mejores productos. Es decir, al final hay una trazabilidad perfecta y se cría con esmero. Estos pastizales que hay aquí, al final sale un producto muy bueno, buenísimo. Esta chuleta tiene una pinta excelente. Sí, pues mira. ¿Vacuno de Navarra? Por supuesto, es uno de los temas que tengo más claro y me ha funcionado bien. Esta concretamente es de Buñuel, de la dehesa de Buñuel. Es una vaca que tenía 480 kilos y 11 años de vida tenía, por ejemplo. Te lo sabes perfectamente. Si llevas una información, la ventaja de consumir carne de aquí es que te viene en el DNI de la vaca, te viene la fecha, nacimiento, fecha de matanza, dónde se ha criado, dónde se ha matado, los kilos que tenía el canal, te viene todo. Es una información que te ayuda a tener más seguridad. Luego está aparte la experiencia un poquito de elegir, digamos, las canales adecuadas. Matadero de Pamplona. Matadero de Pamplona de Noé. Eso ya me dice algo. Lo segundo, no mirar a un euro más, a un euro menos, te decir, al final lo barato, barato, es muy caro y por un euro de diferencia no rompes el esquema de un comensal, digamos. Y luego, a mí me gusta la carne que tenga años, te decir, esta por ejemplo tiene 11, he tenido hasta de 25 años. Es una carne que va a tener mucho más sabor. Un poquito más fresca, estaría más rica. Es que va. No. Sí, está excelente. Qué buena. Pero más fresca estaría mejor. Sí. Vale, pues nada, mira, me lo llevo, lo meto en la nevera y lo consumo. Eso es. ¿Me puedes pasar también el chuletón? Sí. Porque has dicho que es el mejor momento, ¿no? El mejor momento. No me vaya a ser que se ponga malo y lo tengáis que tirar. ¿Te paso también la factura, quieres? La factura se la pasas a Ana, a tu mujer, que por cierto, me ha dicho que prefiere que le pongas, en vez de una cubeta, el número de cuenta a su nombre. Ah, no, ya, como ya lo tenía claro que lo quería, ya lo tengo hecho eso, ya. Iván. ¿Por quién? Iván. Iván. Venga, hijos, que lo he visto más rápido, ¿eh? Hala, venga, al coche. Aquí llegué a Juan Bautista. Hola, buenas. ¿Qué hay? ¿Qué pasa? No podría hablar con Juan Bautista. Juan Bautista no está en casa. ¿No está en casa? Se ha ido al monte. Yo creo que se está escapando un poco por ahí, ¿eh? ¿Qué va? Sí, sí, yo creo que sí. ¿Qué va? No sé por qué me lo dices. Estoy con todo el programa buscando a Juan Bautista. Seguirás buscando porque... No lo voy a encontrar. Pues tendré que venir en otra ocasión a Beruete a conocer la iglesia y a conocer a Juan Bautista. Eso es. Le da recuerdos de nuestra parte de tiramillas. Vale, vale. Y que se va a hacer famoso. Sí, sí. Pero no lo vais a ver. Por la nueva entrevista en el tiramillas de Beruete. Pues hasta la próxima. Gracias, ¿eh? Vale, pues venga. Dale un par de besos de mi parte. Vale, vale, venga. Yo suelo traer más profesionales, pero hoy solo me quedaban estos dos. Manu, eres... Yo soy el hijo de Ángel y de Cane. Que me iba para el otro lado. ¿Qué quieres, guapetón? Manu Álvarez, toma uno. Tantos años, Javi. ¿Qué nos vamos ahora a descubrir? No es lo mismo oír que entender. Centro Navarro de la Audición. Todo un mundo para escuchar. Gracias.